En el Día de la Banderita, un año más, salimos a la calle con nuestras huchas y nuestras mejores sonrisas para recaudar fondos a favor de la infancia y la juventud. En las próximas semanas, el voluntariado y el personal de Cruz Roja se vuelcan en todas las comunidades autónomas para contagiar su espíritu solidario. Llevo colaborando 10 años, que es de lo que soy voluntaria y nunca ha faltado. Siempre además bajamos a Madrid porque yo soy de la Asamblea de Colmenar Viejo y aquí al final es donde hay más gente y la gente como colabora. Y yo invito a que todavía colaboremos más, cuanto más seamos, pues más vamos a recaudar. Y además este año lo hacemos para la infancia, un sector muy importante, que son los niños y las niñas, para ayudarles a todo. Y que a lo mejor incluso luego se hagan futuros voluntarios, que es muy importante. En el Día inaugural de la Banderita, tampoco han faltado a su tradicional compromiso entidades como el Real Madrid Club de Fútbol, el Atlético de Madrid, la Asociación del Humorismo Español o los Castizos de Madrid, entre otras. Siempre orgullosos de poder colaborar con una organización tan histórica y necesaria. Para nosotros es un motivo de gran satisfacción y mucho orgullo el poder colaborar con una institución tan importante, a nivel social, a nivel cultural, incluso a todos los niveles, como es Cruz Roja. Una institución que ayuda tanto a tanta gente. Por eso las personas que colaboran lo hacen en la medida que pueden, pero siempre desde el corazón. Lo hago con todo el corazón, porque a mí me han atendido muy bien y yo consigo, entiéndeme, cuando vienen o están, pues lo doy. Con todo corazón, os damos las gracias a todas las personas, empresas, entidades e instituciones que os habéis querido sumar al espíritu solidario de la Banderita compartiendo unidos este Sí a la Infancia.